Estamos a escasos 15 días de que se celebre el Festival de la Cosecha, una fiesta representativa para todos los agricultores de la región del Ariari. El municipio de Granada se alista para vivir uno de los más grandes festivales y en esta oportunidad uno de los más representativos para la región. Este es el Parque de la Paz, el lugar donde se va a llevar a cabo dicho festival. En este festival nacen muchas preguntas e inquietudes referente al estado del lugar para el desarrollo de este magno evento donde se espera la participación de cientos de personas. La pregunta es, si están en óptimas condiciones, no hay riesgo, ¿cuenta con una infraestructura adecuada para el desenlace de este festival que se desarrolla en tres días, cuatro días prácticamente? Vamos a tratar de hacer un recorrido por el sitio y a mostrarles algunas de las falencias que presenta en temas de infraestructura el Parque de la Paz, el lugar que ha sido escogido para el desarrollo del Festival de la Cosecha del año 2017. Analizamos detalladamente cada uno de los inconvenientes, o más bien el estado de uno de los puentes del Parque de la Paz. Y nos encontramos con esto, mira, no hay barandas. Al finalizar el parque, en el extremo izquierdo, no hay barandas, lo que significa un verdadero peligro para un niño, para una persona adulta, o dado el caso, para cualquier persona que circule y que alguna otra persona le dé un empujón o se presente alguna caída. No hay una contención, no hay una baranda que normalice la circulación y por supuesto que le brinde seguridad al peatón. Anexo a eso también nos encontramos con que parte de la infraestructura de este puente está deteriorada, tanto las barandas como los que le dan el soporte al mismo puente. Esta fuente de agua que podemos percibir a través de las cámaras de ATV también representa un peligro debido a que no está en óptimas condiciones y más que una fuente de agua, pasa a ser un criadero de mosquitos e insectos. Vamos a seguir recorriendo para mostrarles cada uno de los detalles con los cuales la comunidad también de una u otra forma no se sienten a gusto porque creen que no cuenta la infraestructura. El parque no cuenta con la infraestructura ideal para el desarrollo de este Magno Evento. El estado del puente principal del Parque de la Paz no es el más óptimo. Ustedes pueden observar cómo se encuentran precisamente las barandas que hacen un papel de seguridad a los extremos del puente y que no se encuentran en las mejores condiciones. Anexo a eso también nos damos cuenta de la adecuación del lugar y el mantenimiento que se le ha hecho por mucho tiempo no ha sido el mejor. Son muchas las inconformidades que presenta la gente y por supuesto que nosotros hemos traído las cámaras hasta ese sitio con el fin de llevarle la información y que sean ustedes quienes evalúen este panorama. Entendemos que son pocos días los que faltan para que se desarrolle este gran festival, el Festival de la Cosecha en el año 2017 y por supuesto este ha sido el sitio que se ha designado para el desarrollo de este Magno Evento. No solo eso, hay muchas otras cosas que están por allí como en el aire y que no se han asentado bien para poder llevar el desenlace de esta actividad. ATV Noticias hace el seguimiento, ATV Noticias lleva la información hasta sus casas y deja a criterio propio que cada quien diga, piense y opine lo que crea conveniente con el fin de buscarle soluciones a todas las problemáticas en la sociedad granadina.